Ya le cayó la cobertura Va a atacar justamente por donde estaba Obed Vargas ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Lions Seals! ¡Lo hizo Timos de Tilba de Bolea! ¡En servicio de Omar Campos! ¡Y cerca del 45! ¡El cuadro angelino inaugura la pizarra! ¡Qué bien llegan de atrás! Yo pensé que ya se había terminado la sorpresa Porque iba a decir Omar Campos ¡Tírala de primera! Pero aguanta, se quita al hombre Y saca un muy buen centro Y ahí se comunican bien Dennis Wanga con Tilba Porque casi casi lo venía a estorbar Yo no sé si se comunicó Emperador Pero yo creo que Tilba no tiene tiempo de pensarlo Esto se lo conocemos a Omar Campos Deja en el camino ahí a Obed Vargas Y la verdad es que observa solamente la pelota ¿No? Tilba no tiene tiempo de ver la portería Sabe dónde está ubicado Deja que caiga por debajo de la rodilla Y hace un contacto sólido Con dirección al arco Esto es suficiente por la potencia y la cercanía Para abrir el marcador Para ver más Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!